El Instituto Comul de San Marco Fidel Reyes Afanador informa a la Comunidad del Sur de Santander que están abiertas las inscripciones para quienes estén interesados en cursar uno de los cinco programas técnicos laborales por competencias que ofrece la institución en el segundo semestre del 2022. Contaremos con el programa de seguridad ocupacional, un programa que va a estar en modalidad netamente virtual, de hecho tenemos convenio para realizar este programa técnico y será solamente en la jornada de los días sábados en modalidad netamente virtual, el cual va a tener una duración de un año y como proyecto de grado se estará desarrollando un seminario para concluir el mismo programa. De igual forma estaremos manejando los demás programas que caracteriza al instituto, servicios administrativos y financieros, contabilidad, el programa de recreación y deportes y el programa de medios de comunicación, también lo realizamos en la jornada sabatina a partir de las seis y cuarenta de la mañana hasta las cinco de la tarde. El Instituto Comuldesa cuenta con un convenio con Unisangil y la UNAT para los estudiantes interesados en cursar una carrera profesional. En primera medida podemos comunicarnos a los números 317-636-2638 al WhatsApp, les estaremos entregando toda la información, pero es importante acercarnos a nuestras instalaciones, estamos ubicados acá al lado del Colegio Cooperativo, muy cerca al Coliseo Lorenzo Alcantuz. Lo que debemos hacer es traer nuestro documento de identidad y pagar como tal la inscripción inicial, tiene un costo de 45 mil pesos, traer unos documentos en específico y pues ya con ello hacemos la inscripción. Posteriormente pasamos a un proceso de admisión para continuar con el proceso de matrícula, que las matrículas están dadas hasta el 5 de agosto. La fecha límite de inscripción va hasta el 5 de agosto y las clases iniciarán el sábado 6 del mismo mes para los programas virtuales y presenciales.